Mi amor, todo el tiempo que hemos estado juntos, nos preparo para este momento. Y quisiera seguir el resto de mi vida junto a ti. ¿Quisieras casarte conmigo? Acepto. I'll hold these moments closely, closely now. These waves, dip into the open wide. Watch the future come alive. This is our time. Para mí, el amor es Alejandro. Para mí, el amor va a ser cuidarte siempre. Para mí, vas a ser el amor eterno con el que siempre toda mi vida soñé. Con el que mis papás me criaron. Mis papás me dieron mucho amor y me hicieron elegir a un gran hombre. Y entre ese gran hombre, eres tú Alejandro. ¡Sabes que tú eres tu gran hombre! Si tienes voz, nos olmja. ¡Semblo de la música! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video